Trabajo si hay señores, así es, como ustedes saben estamos haciendo el sorteo de una increíble moto MT15 o 15 millones de pesos en efectivo El valor de la boleta es de 30 mil pesos y tiene 5 oportunidades de ganar Muchas personas me preguntan, Diego, pero si no vivo en el Huila o en Colombia, ¿puedo comprar? Claro que si, vendemos a todos los lugares del mundo sin excepción Pero también tenemos una super oportunidad para todas las personas que deseen trabajar conmigo Así es, estamos dando un 16% de comisión por boleta vendida Ustedes pueden vender de manera presencial en Pitalito, Isnos, San Agustín, Acevedo o cualquier municipio del sur del Huila Si ustedes viven en otra parte del Huila o de Colombia, también lo pueden hacer de manera virtual Pueden preguntar al número que aparece en pantalla Yo personalmente estaré respondiendo todos los mensajes de WhatsApp No esperen tanto y aprovechen esta gran oportunidad ¿Quién quita que ustedes sean el feliz ganador de esta moto, de los 15 millones o de algunos de los premios adicionales? O de la comisión por vender cada boleta Un feliz día para todos Y si me ven de noche, una feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!